hola hola niñas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo les había prometido una pedicura rusa combinada así que aquí tienen el vídeo sean muy observadoras de cada paso que estoy realizando en este trabajo para que puedan aprender a detalle a realizarlo muy bien esta pedicura rusa combinada depende del estado en los pies en los de los que trae el cliente no si son unos pies que tienen demasiada callosidad de pronto que tienen problemas de hongos en las uñas o que hay que sacar las uñas de los laterales porque pronto las uñas están muy metidas por un lado entonces se requiere de una pedicura profunda si esto ya hace parte de remojar los pies aplicar productos para ablandar los callos bueno todas esas cosas en este caso vamos a hacer una pedicura rusa ustedes ven el caso en el cliente que proceso es necesario según el cliente o según los pies de la persona entonces en este caso vamos a hacer un pedicure totalmente en seco porque vamos a aplicar un esmaltado semi permanente son unas uñas muy sanas los pies en realidad son pies muy sanos así que si es un si es el caso que esté de pronto más complicado requiere de una pedicura profunda eso ya se hace pues remojando los pies y es bueno en este caso les voy a aplicar les voy a explicar solamente lo que llamamos pedicura rusa combinada que se hace con drill y se hace con una herramienta de corte por eso se le llama combinada porque la pedicura rusa rusa es solamente con drill y puntas bien entonces vamos a quitarle aquí el brillo a la uña completamente porque vamos a esmaltar con semi permanente así que vamos a abrir canales de adherencia no es necesario que pasen está esta lima demasiadas veces simplemente es para quitar el brillo y ya lo pueden hacer a muy baja velocidad no tienen que poner el drill a mucha velocidad y así de esta manera es muy muy poco probable que lastimen una persona muy bien aquí ya quitamos el brillo sacudimos el polvo y vamos a usar esta punta que se llama punta fina esta punta va a hacer que abramos un canal o abramos un surco entre la uña y la cutícula un surco a profundidad no no vayan a abrir un surco en la uña o vayan a hacer aros de fuego en la uña porque vean que yo estoy trabajando la punta a cero grados no la vayan a poner a 45 ni nada porque hacen es como una un arco en la uña una medida luna en la uña que medida que la uña va creciendo va saliendo con una marcación en forma de aro y pues eso no está bien entonces la punta a cero grados solamente apuntando a la profundidad de la cutícula o debajo de la cutícula para abrir ese canal muy bien y así poder esmaltar hasta el fondo y no que nos de pronto nos montemos encima de la cutícula y que es esmaltado todo endurecido en los en las orillas en los laterales de la uña en la zona de cutícula y se ve horrible así que con esta punta abrimos muy bien limpiamos laterales sacudimos y aquí ya estamos viendo más o menos qué es lo que debemos quitar todo esto que está blanco es lo que debemos quitar entonces vamos a usar esta punta de esta manera que todavía no la he aprendido ya la vamos a aprender y vamos a usar así esto nos va a ayudar a abrir o a levantar más todavía la cutícula los laditos los podemos pulir con esta punta es una punta muy suave vean que es una punta que parece como un cilindro yo no me sé los nombres de estas puntas la verdad así que no me pregunten yo les la forma que les veo es esa la forma hay unas que se llaman punta con otras que llaman punta fina punta bola esto es como un cilindro muy bien pulimos todas estas quinitas suavizando esas callosidades que salen a los lados de las uñas y listo es muy fácil no se lastima la persona en este proceso no hay que dejar mucho tiempo la punta del drill en un solo lado porque vamos a quemar la persona listo entonces aquí es donde entra a trabajar la herramienta de corte en este caso estoy usando la 740 pro de cobalto de ps estar niñas ps estar nos dio nuevamente código para compra este mes de noviembre código de descuento así que mi código de descuento es ps 100 los que quieran entren a esta página que está acá se la voy a dejar en la cajita de descripción entra en esa página y miran las referencias que les interesa ellos tienen varias referencias son herramientas profesionales esta línea pero es la línea profesional a mí me gusta mucho de esta línea bueno el filo que tiene es el filo que tiene esta marca es supera otras herramientas por el mismo material del que está hecho así que la punta como ustedes pueden ver la punta es muy cómoda para trabajar en zonas muy pequeñitas como lo de la cutícula entonces las niñas que quieran hacer la compra entren a la página y deben tener tarjeta de crédito si no tienen tarjeta de crédito es imposible comprar en línea ps estar les hacen viva todo el país donde ustedes encuentren así que por medio de esta página con el código ps 100 ustedes pueden ver la referencia la que estoy usando las 740 pro ellos tienen las 720 pro que es más pequeñita tienen más referencias y todas son muy buenas toda esta línea profesional es muy muy bueno así que bueno vamos a retirar si es necesario quitar los laditos algunas esquinitas para darle cuadratura a la uña lo vamos a hacer por eso es no vayan mucho a profundidad pero si quitamos esquinitas para que la uña se vea bien cuadradita eso no perjudica absolutamente nada el cliente al contrario a los clientes la mayoría les gusta que les den les hagan bien la forma cuadradita en las uñas de los pies y si es el caso de que les gustan las uñas redondas también hay que quitar esquinas así que lo podemos hacer con la herramienta de corte vean lo 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 fácil que corta la punta de este corta cutícula es un alicate que realmente vale la pena tener aprovechen para que puedan tener sus herramientas ahora para la temporada por eso nos dieron el mes de noviembre la última vez que nos habían dado un código de descuento fue en agosto así que bueno aprovechen en instagram les estaré dejando información acerca de les estaré dejando las páginas la página pues y aquí también en la cajita de descripción la página y el código con el que deben comprar aquí en pantalla también se los dejé así que vean vean cómo van se ven ya se van viendo bien pulidos este es el paso final que vamos a hacer para terminar de pulir vamos a sellar cutícula con esta misma punta y y a quitar por ahí esos cueritos que se levanten chiquiticos vamos a pulirlos con esta punta ella no lastima a menos de que ustedes la dejen mucho tiempo en un solo lugar no aquí estamos trabajando más o menos a unas 15 mil revoluciones 20 mil revoluciones así que aquí si vamos a usar velocidad no mucha pero si vamos a tener velocidad y pulimos pulimos muy bien todo esto esto hace que la cutícula quede sellada y no se empieza a levantar después con que ustedes ven que la cutícula se corta entonces ustedes cortan cutícula y después empiezan a levantar unos cueritos hacia arriba eso sucede en una película normal donde no se usa máquina sólo se usa corta cutícula entonces bueno aquí estamos sellando y ya están quedando los pies prácticamente listos para esmaltar con semi permanente van ustedes a ver que este proceso de limpieza que se hizo en cutícula es muy importante para que el esmalte llegue bien a la raíz y se vea súper súper bonito ese pedicure listo vamos a limpiar las uñas esto es un limpiador de uñas de cualquier marca sirve incluso el alcohol también lo usan para limpiar las uñas esto quita cualquier exceso de grasa o cualquier cosita que haya quedado en la uña el polvillo que haya quedado todo eso lo quita listo voy a usar aquí para separar los dedos siempre acostumbro a usar papel higiénico me parece que es mucho mejor y contamina menos que un separador su descomposición dura menos en descomponerse que un separador de esos que venden ahora desechable entonces esto se bota inmediatamente termina uno el servicio así que me parece muchísimo mejor este y al cliente también aquí estamos aplicando el preparador en este caso un protein bone y vamos a aplicar la base yo acostumbro siempre a ponerla en los cuatro dedos pequeños y de última dejo el dedo número uno curamos con lámpara 30 segundos y luego también lo hacemos en el dedito grande vamos a otra vez a empujar la cutícula hacia atrás esto nos asegura que la base no se haya pegado a la cutícula sino que sigue estando libre y también nos asegura que no van a quedar esas orillas endurecidas cuando terminemos de pintar listo aplicamos la primera capa de color lo voy a hacer con color rojo para que ustedes puedan ver muy bien hasta dónde llegó el color para que sea para que se note bien porque si lo hago con un color claro no van a ver o no van no van a notarlo bien vamos a dejar un dedito para aplicar un gel de saturación un gel brillante bien escarchado 30 segundos y vamos a prepararnos con un pincel liner este pincel es para pulir todas las orillitas y la zona de cutícula esto nos va a ayudar a que cuando apliquemos la segunda capa de esmalte pulimos bien las orillas los laditos la zona de cutícula con este pincel así que no tenemos por qué estar juntando laterales ni cutícula esto nos ayuda a hacer más pulidas o también nos ayuda mejor mejor a tener más precisión a la hora de la aplicación entonces si no somos capaces de llegar hasta el fondo con la brocha grande que trae el esmalte entonces mejor nos ayudamos con un pincel de detalle o un pincel liner y esto pues nos va a permitir trabajar mejor curamos 30 segundos en lámpara y vamos a aplicar aquí en este dedito un gel de saturación vean que podemos desprender prácticamente muy bien la cutícula no quedó pegada al esmalte con este pincel vamos a aplicar aquí este gel dos capas de este gel y listo bueno muy bien yo solo espero que después de este proceso ustedes hayan aprendido algo dejen por favor su comentario acá si les gustó que les gustó que fue lo que más les gustó que les gustaría ver y su comentario es muy importante para mí en cada vídeo porque esto hace que los tenga en cuenta quizás en los próximos vídeos esos comentarios que ustedes me pongan acá me sirven a mí para tener en cuenta para los futuros vídeos así que es muy valioso para mí que comenten no lo respondo todo ya les he dicho en otros tutoriales que a veces hacen preguntas que ya tengo en otros vídeos especialmente para esos temas entonces me preguntan sobre los pinceles sobre las pinturas acrílicas todo eso ya está en un vídeo especial para cada tema así que entren a mi canal miren todos los vídeos a ver cuál título de los vídeos les interesa ver y allí pues resuelven su duda bueno muy bien acá vamos a terminar o a finalizar con el top coat también recuerden pulir zona de cutículas laterales con el pincel liner ayúdense siempre con este pincelito de esta manera no tienen que estar limpiando porque untaron porque bueno todo eso vamos a ayudarnos acá con esto y de esta manera hacemos en todos los dedos ahí ya estamos finalizando si usted es nuevo hoy y me está viendo por primera vez mediante este vídeo pues lo invito a que se suscriba a mi canal bienvenido a mi canal y esperamos que hayan aprendido algo nuevo hoy porque eso es lo importante que siempre que uno vea algo pues aprender algo nuevo algo que nos sirva para mejorar en nuestro trabajo no soy perfecta en esto no seré la mejor en esto pero trato de hacerlo trato de hacerlo lo mejor que puedo así que hagan ustedes lo mismo traten siempre de mejorar cada día y bueno aquí les dejo los resultados suscríbanse comenten denle like no olviden la promoción del mes del mes de noviembre de ps estar con mi código ps100 pueden hacer su compra en línea aquí estamos aplicando un aceite hidratante siempre debemos hidratar al finalizar y bueno aquí les dejo el resultado les dejo foticos y nos vemos en un próximo vídeo gracias por verme chau Gracias por ver el video.